Cuando fue candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los jóvenes del programa Quibernus de Grupo Salinas. Hoy regresó a honrar su palabra. Presentó aquí su programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que en voz de la futura secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, tiene la finalidad de apoyar a millones de jóvenes de todo el país. La idea es que durante un año reciban capacitación en los centros de trabajo, aprendan a través de la práctica y adquieran nuevas competencias, habilidades y oficios que les permita mejorar su vida y su empleabilidad. El gobierno asumirá el compromiso de dar a los becarios una beca mensual directa de tres mil seiscientos pesos al mes y cobertura médica. A cambio, los jóvenes se comprometerán a acudir a los centros de trabajo diariamente, a capacitarse, respetando siempre las reglas y los lineamientos del lugar. Actualmente en México hay dos millones de jóvenes que no trabajan y estudian, pero que son una fuerza laboral dispuesta a avanzar en beneficio de México. Y es que son ellos los jóvenes, quienes a falta de oportunidades son más propensos en caer en manos de la delincuencia. El estar con ustedes, con el Grupo Salinas, firmar este convenio, este acuerdo de participación conjunta para llevar a la práctica el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Dos millones trescientos mil jóvenes van a ser aprendices en empresas, en comercios, en talleres, como aquí se dijo, en el sector privado, sector público, en el sector social. De esta manera estamos cerrando el paso a la tentación de que el joven tome el camino de las conductas antisociales. Si a un jovencito, a un chico, lo rodeas de educación de calidad para desarrollarse, le cambia su futuro completamente. Y bueno, pues si a un joven le das las herramientas de liderazgo, que precisamente aquí están planteando las soluciones, estoy segura que de ellos vendrán las ideas innovadoras para emprender nuevos proyectos que nos lleven hacia el futuro. Con Jóvenes Construyendo el Futuro, el próximo gobierno federal también ofrecerá incentivos a las empresas que impulsen este programa. Queremos darle a las empresas que decidan participar en Jóvenes Construyendo el Futuro una certificación de empresas con compromiso social. La integración de los jóvenes va más allá de la capacitación en el trabajo y por ello también junto con la Secretaría de Cultura y el sector privado, se buscará facilitar el acceso de los jóvenes inscritos al programa, actividades de esparcimiento, de divulgación y de difusión de la cultura. Finalmente, la iniciativa del próximo gobierno federal contó con todo el respaldo del presidente de Grupo Salinas. El proyecto que presenta el nuevo gobierno para dar posibilidades de empleo y de educación a estos millones de jóvenes que hoy se encuentran desempleados es muy importante. Entre los programas de valor social de Grupo Salinas, uno prioritario es desarrollar una juventud con liderazgo y con voluntad de emprender, de prepararse para los retos del nuevo mundo. Con información de Edgar Galicia, Azteca Noticias. Bueno, nos da muchísimo gusto anunciarle a los jóvenes precisamente que se abre ya la primera, la primer puerta para los aprendices, para la capacitación. ¿Por qué? Porque de las palabras se pasó a los hechos. Grupo Salinas es el primero en suscribir, en firmar este programa que contempla, cuya meta es que 2.600.000 jóvenes sean capacitados en el trabajo y que además reciban 3.600 pesos mensuales del gobierno federal. En Grupo Salinas se apuesta por la juventud. Por eso, aquí se firmó un convenio por los jóvenes con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Nosotros tenemos una deuda social para no dejar a estos jóvenes en el abandono, para que tengan una visión de futuro. Y por eso, el proyecto que presenta el nuevo gobierno para dar posibilidades de empleo y de educación a estos millones de jóvenes que hoy se encuentran desempleados es muy importante. Y es que para el próximo presidente de la República, los jóvenes serán en breve el verdadero motor del cambio en el país. De ahí que en su proyecto de nación, ellos son prioridad. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí, firmar este acuerdo, agradecerle de manera muy especial a Ricardo por ser el primer empresario que responde a nuestra convocatoria, a esta iniciativa de promover en sus empresas este programa. Estoy seguro que muchas otras empresas se van a ir adhiriendo a este programa y juntos vamos a hacer historia en beneficio de nuestro querido México. Muchísimas gracias, amiga. Los acuerdos firmados beneficiarán a 100.000 jóvenes a lo largo de seis años. 12.000 serán aprendices en las empresas de Grupo Salinas. Se implementarán programas de habilidades para 8.000 más. Se impulsará la inclusión de 5.000 a empresas de la red social azteca. Esto, dijo la futura secretaria del Trabajo, servirá como ejemplo para que cada vez más empresas se sumen a esta iniciativa. Aplaudimos hoy que el Grupo Salinas se comprometa a recibir en distintos programas de capacitación a jóvenes alrededor del país. Con sinceridad, les digo que da mucho aliento porque nos ayuda a contagiar el ánimo y el compromiso para que más empresas se sumen y participen como tutoras. Por su parte, el próximo gobierno federal se comprometió a darle un fuerte impulso a 80.000 niños y jóvenes para fortalecer a las orquestas y coros Esperanza Azteca. Y no solo eso, también habrá becas para evitar la deserción escolar. Vamos a otorgar 10 millones de becas a estudiantes, lo que nunca ha sucedido en este país. Van a tener becas los que estudian en el nivel básico, es decir, preescolar, primaria, secundaria. Todos los estudiantes de nivel medio superior, todos, alrededor de cuatro millones, van a tener una beca mensual, sí, una beca para que no abandonen la escuela. Lo que se busca es construir entornos propicios para ellos, siempre respetando su libertad, el Estado de Derecho, la igualdad de oportunidades y lograr una sociedad civil fuerte en beneficio de México. Señor presidente, con mucho gusto nos vamos a unir a la iniciativa de construir un mejor país. Cuente con nosotros. Itzel García Briones, Azteca Noticias.